Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Y vaya conmigo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo Todo tu cuerpo, bésame, tócame y vaya conmigo ¡No! 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 Por favor, los profesores y el equipo de gestión que van a usar esta mesa, por favor, que fue hecha especialmente para ellos. Cuando puedan, por favor, un aplauso para los profesores que nos van a ayudar con la mesa de directivo. ¡Dale con alma, con fuerza, por esta hora! ¡Oye, me dice! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 todo lo que estábamos planeado para hacer se pudo dar gracias y 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 hay una muchachita por ahí que cumple años y aquí está el friend para que la felicite yo no sé quién es pero parece que es muy especial para el friend porque él me dijo que quiere felicitarla a él personalmente así que i un y y y he e un yeah i i a ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué es lo que falta? ¿Alguien sabe qué es lo que falta? Dime por ahí que falta una estufa Falta un celular ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me empieza a sonrisa metiendo y creyendo en el aire Yo pensaba que tú serías, no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene aburrido cuando yo preguntándole cuándo te vuelves No me dice nada 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 Yo sé que todos quieren el celular, pero la mayor se la va a llevar Y esa persona tiene un nombre y tiene un apellido El nombre comienza con J ¿Qué se llama aquí con J? Ok, hay tres que tiene nombre con J Su apellido comienza con A El apellido comienza con A Tiene dos nombres Uno con J y uno con M Y el apellido comienza con qué? Con A Todo lo que tiene apellido con A Advanta la mano Ay, pero hay pocos Ese nombre es Ese nombre es Joan Manuel Aquino Dime dos nombres Pasaron los días soñando sobre ella Que nos pusieron difícil Como una historia generada Vamos a hacerlo, comenzó la vaina ya ¿Quién te dijo que no podía acabar conmigo? Gracias Señor por esta actividad Permite que alejamos a nuestros hogares En el nombre de Jesús, Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!